¿Cómo están? ¿Cómo pueden mirar? Miren cómo va. Esta es la segunda parte de este video. Ya saqué una primera. Los que miraron el otro video ya pueden notar claramente la diferencia que hay. Hay una diferencia bastante fuerte. Logré muchos avances. Estoy tranquilo en el proceso. Ya les había comentado que no estoy utilizando pinturas. Sí, eso es lo interesante. Miren, sin utilizar ni una gota de pintura de la forma tradicional. Estamos convirtiendo óxidos y esos óxidos los convertimos en pintura. Sí, hay varias reacciones químicas. El proceso son reacciones químicas. Las reacciones químicas terminan siendo inofensivas. Ya en el terminado. Ya es una pintura bastante sana. No se asusten de pronto algunos que, digamos, si utilizamos los óxidos. Esos se los utilizan muy comúnmente en muchos productos comestibles. En este caso, no es exactamente los mismos óxidos. Los convertimos por medio de reacción para que se convierta en pintura. Entonces, miren que el verde, este verde, como ya les había mencionado, es muy transparente. Es imperceptible prácticamente el color, ¿sí? Y al aplicarlo, él reacciona, se oxida, se junta con el oxígeno, hace la reacción con la masilla que apliqué anteriormente, ¿sí? Porque ellos reaccionan en determinadas circunstancias químicas, ¿sí? Son muy celosos los químicos. Cuando uno pinta, pinta a ratos a ciegas, ¿sí? A ciegas. O sea, aquí la ventaja es que, en mi caso, yo tengo la imagen en la cabeza de lo que yo quiero lograr, ¿sí? Entonces, así no mire y yo ya sé, o sea, yo tengo una imagen virtual en mi cabeza y a pesar de que no vea cuando estoy dando los pincelados, pero ya tengo una certeza de cómo va a quedar. No tengo certeza al 100%, es en las mezclas y en los tonos, ¿no? La forma sí, la forma es más definida, pero los detalles no. Y eso es lo bonito de esta técnica, porque la misma técnica acaba de pintar, ¿sí? Se autopinta, ¿sí? Se autodetalla. Y eso es lo especial de esto, ¿sí? En muchas ocasiones van a salir efectos diferentes a los que uno quería, ¿sí? Pero de eso se trata, ¿sí? De jugar con eso, ¿sí? La técnica es eso, ¿sí? Y explorar, dejar que los químicos hagan su trabajo, ¿sí? Son autónomos ellos. Miren, entonces, a ver, expliquemos, repasemos. El amarillo, el amarillo, miren este amarillo que no lo tenía en el otro video. Logré un amarillo muy fuerte, muy vivo, ¿sí? Él se deja mezclar con agua, con alcohol, ¿sí? Esa reacción. Él es de otro color inicialmente, ¿sí? Un color, mírenlo aquí, es un color, ¿qué es? Como un rojo, un naranja, bueno, fuertísimo. Pero luego queda amarillo, ¿sí? Al reaccionar con los ácidos de las masillas, queda amarillo. Sí, aquí estamos jugando con el pH de los químicos, ¿sí? Y hay ácidos, hay bases. Pues no quisiera hablarles mucho de eso porque ya es un enredo, ¿no? Ya es química, química pura ya prácticamente, ¿sí? Ya es un enredo. Yo llevo muchos años y he aprendido, pues, lo necesario, ¿no? No digamos que vaya a ponerme a la par con un químico. He aprendido lo necesario, lo que necesito para hacer mis cosas. Pero, sin embargo, es mucho, mucho, mucha investigación, mucho tiempo. Y... Una de las cosas que para aprender algo muy complicado, o sea, no... Yo... Soy... Es constante. Soy constante. Soy constante. En donde estoy... Así estoy haciendo otra labor, otro oficio, pero estoy... No dejo de investigar el... 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 No dejo de investigar lo del proyecto. Siempre manejo proyectos escondidos, ¿sí? Siempre manejo proyectos escondidos, ¿sí? Hasta que cuando ya veo que ya tengo bases para ponerme a practicar, ya... Ya digo, no, ya sí me falta, ya es poco, pero ya me pongo ya a practicarlo. Y... Sí, así en este caso. En este caso, ya tenía la investigación hecha de los químicos, de reacciones. Toca aprender de hidrólisis, de pH, del... De los... De todos los productos, de... 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 Las pinturas naturales. Pero siempre trato de investigar... Ahora, que en el internet... En el internet se encuentra todo. Usted piensa que está creando algo y... Y... Y otra persona ya lo... Lo está haciendo. Entonces, hay ciertas cosas que yo trato... Te investigo... Pero trato de hacer lo que no está hecho. ¿Sí? Crear nuevas cosas. ¿Sí? No copiar. Absolutamente no copiar. Eh... Crear cosas... Diferentes. ¿Sí? Dentro de lo posible, ¿no? Dentro de lo posible. ¿No? Eh... Bueno, dicho esas cosas, les voy a hacer un acercamiento y... Voy a... Volver a mostrarles... Los químicos. Mire... Mire... Cómo logré darle oscuridad... Al... Sí... Estaba preocupado porque eran muy pálidos... Y no hay contraste... Aquí me falta todavía, ¿no? Unos detallitos pequeños, pero esos detallitos... Ya... Mire las nubes arriba. Arriba me falta... En la parte blanca, esas manchitas son hechas a... Hechas... A propósito con una masilla especial para que reaccione la... El... El óxido de cobre, ¿sí? Que es el verdecito. Si no, no reaccionaría. No daría ese tono, ¿sí? O sea, ellos no van a dar el tono en cualquier superficie. Tienen que ser... Especial. Los arbolitos también. Me falta darle algo de luz, pero mire qué fuerza que quedó... Vean, el árbol con ese naranja. Me falta darle todavía un... Atrás hay unos parchecitos amarillos. Me falta... Delinear. Estoy tratando de sacar otro óxido especial... Para hacer esas delineaciones. Mire los arbolitos. Mire las sombras. Óxido de hierro es. Óxido de hierro bien concentrado nos da bastante un café... Muy oscuro. Tirando a negro ya a ratos. Mire el agua como quedó de bonito. Esos... Parece un agua transparente, ¿sí? Que se nota los... El fondo, ¿sí? Se nota el fondo, pero un fondo muy, muy... Muy... Liso, ¿sí? Mire. La luz. El blanco... Lo... 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 Utilicé el... Primer químico que empecé a trabajar. El óxido de... Titánio. Ese es... Mejor dicho... Un producto bastante... Completo. Miren las... Miren las... Las hierbas. La maleza. En la parte frontal es más oscuro porque no llega la luz. Y más grande el detalle. Me falta dar luz. Me falta dar la luz y algunas florecitas con blanco de titanio. Eh... Que es muy... Muy... Muy suavecito ahí. Sí, miren. Entonces... Eso tenemos. Eh... Bueno, les voy a mostrar. Aquí tenemos el... El famoso... Dióxido de titanio. O óxido de titanio. Eh... Tenemos el... El... Los clavitos. El óxido de hierro. Ese óxido ya está muy concentrado. Muy negro. Donde yo quiera... Hacer un amarillito suave no... Me toca preparar otra mezcla. Miren ese... Ese color... Fuerte como rojo. Como... No sé. Aquí está en el titanio. Óxido de titanio. También en... Ya mezclado. Con agua se mezcla fácilmente. Se mezcla con agua. Con aceite de linaza. Con... Cualquier... Cosa. Que... Usted lo mezcle. Él se deja trabajar. Tenemos por acá el óxido de... De cobre. Miren. El óxido de cobre no. Es agua. No se nota. Apenas. Eso que aquí... En... En cámara se... Se ve... Bastante verde. Pero en realidad... Casi no... No se nota. Y aquí tengo un... Un... Un óxido... Más concentrado. ¿Sí? Este óxido... Este... 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 Hacen cremas. Hacen los bloqueadores. La materia prima. Esto es comestible. Bueno... El óxido de hierro. Si no se lo puede comer. Ese... Sí... Le daría... Problemas. Bueno... Entonces... Espero que les cause curiosidad. Y... 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 Y resaltarles. ¿No? Que este trabajo... Ya son trabajos bastante... Dispendiosos. Tiene harto... Harto tiempo de investigación. Eh... Y siempre se puede hacer... Algo diferente. ¿No? O sea... Uno hay que quitarse la vela del... Siempre se puede... Hacer algo diferente. ¿Sí? Esos son los paradigmas... Que siempre se ha hecho esto. Siempre se lo ha hecho así. Esos son paradigmas. Eso es... Eso es no evolucionar. ¿Sí? Siempre va a haber algo nuevo de hacer. ¿Sí? En todo. Si hay personas que son más habilidosas en otros campos. Pero igual pueden hacer algo muy distinto... A lo que se ha venido haciendo... Digamos... Por... Años. ¿Sí? Evolución. ¿Sí? Si un sistema lleva 100 años... 50 años... 30 años... Quiere decir que está estancado y no hay evolución. Y estamos... Estancados en ese paradigma. Eh... Bueno. No les doy más filosofía. Y les agradezco por su tiempo. Y un saludo muy especial a una persona... Que... Que amo. De hecho son dos. Dos. Pero en este caso... A una... Es para Nicole Bastidas. Mi hija. Que ella... Así no esté junto a mí. Me alimenta el alma y... Y hace que... Que yo siga... Así esté en un hueco pero... Ella está en mi corazón y me acompaña. Ella me da fuerzas. Entonces... Son dos. En este caso... A Nicole Bastidas. Mi hija que... La amo con el... Todo mi... Mi ser. Bueno. Que estén bien. Y se me va... Pasar mucho. Gracias. Así es.